La Voz México es uno de los proyectos de Televisa que ha tenido mucho éxito, pues reúne a grandes personalidades del mundo del espectáculo que semana a semana compiten por tener al próximo mejor cantante de México. En esta edición uno de los coaches es nada más y nada menos que Maluma, quien no ha dejado de ser noticia desde que comenzó la emisión de esta temporada, aunque ha sido por las malas experiencias que ha tenido. Es evidente que todos los coaches se llevan muy bien e incluso se hacen un par de bromas pesadas, como en la última transmisión, en donde Anita golpeó con unos papeles a Maluma. Aunque Carlos Rivera sí se pasó un poquito de la raya, pues elogió el talento de su compañera Anita y le dijo que era una súper, súper, mujer, pero cuando se refirió a Maluma solo le dijo, lo importante es que él tiene salud. Jajajajate passes at underscore Carlos Rivera Rivera mientras se encontraban en una alfombra roja, pues se dijo que lo hizo de una forma muy íntima y hasta dijeron que había algo más que amistad entre ellos. Cuando Maluma decidió cambiar de look radicalmente mientras el programa se encontraba al aire, también se convirtió en blanco de críticas, pues de Moreno pasó a rubio y los memes no se hicieron esperar, comparándolo con Kurt Cobain, Hannah Montana y hasta Madonna le dijo, rubia. Una de las humillaciones más recordadas fue cuando la argentina síndico León y le reclamó a Maluma durante las audiciones por no haberle pedido que se integrara a su equipo. Vos no me hables, habla con mi mano. Calladito es más bonito. View this post on Instagram, my immortal, evanescence, I'm so, si red of being here, supersed by all my childish fears, and if you have to leave ego is that you would just leave, cause your presence still lingers here and it won't leave me alone, the seconds won't seem to heal. This pain is just too real, there is just too much, that time cannot erase when you cried, I'd wipe away all of your tears when you'd scream, I'd fight away all of your fears and held your hands through all of these years, but you still have all of me. I've tried so hard to tell myself that you're gone, but so you're still with me, I've been alone all alone. Esta canción representó para mí, la necesidad de que el enfrentamiento con uno mismo se acabe. De ya no querer alimentar ese lado temeroso del ser que nos quita la luz que se lleva todo. Que a pesar del tiempo, ahí sigue. Y aunque me convenza de ser fuerte, sigo siendo esa Cindy pequeña que tiene miedo, a la que únicamente yo y en implacable soledad puedo aceptar, abrazar y amar. Gracias arroba espidias por el trabajo de interpretación poderoso que me ayudaste a encontrar. Gracias arroba natalia jiménez oficial por recibir de la mejor manera mi trabajo y entrega. Y gracias a todos ustedes que me apoyan tanto, quise contarles un poquito del significado de la canción, ya que al ser en inglés no es tan sencillo hacer llegar un mensaje. ¿Qué opinas de la situación de Maluma? Con información de Infobae y Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.